Se lleva mucho el tiempo que me estás tú conmigo, pero me parece fuerte, me pierdo, me volví, me tienden a acariciar, me pongo a tus manos, la brisa de la noche me hace perdida. Cuando estoy contigo cada día es alegría, pero me fue sentido y me sumergió la gloria. Por la organización internacional, peleadoras al centro por favor. Esta pelea va a ser de Rock 2 Clowns y cada round le va a dar bella. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chúpale el pezón! ¡Vamos! ¡Ale, cajón chino! ¡Vamos! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Golpea ahí! ¡Golpeala! ¡Golpeala! ¡Eso! ¡Pásala! golpea, golpea, saca la cabeza, levanta la cabeza y golpea, ahí, dale, dale, postea la de la clara, eso, eso, dale, 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 ya se va a parar, dale, pégale, pégale, pégale con las dos, dale, 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 no dejes de golpear, no dejes de golpear, eso, astímala, eso, nos está defendiendo Inmey, nos está defendiendo, Inmey, tranquila, guarda aire, tranquila, a la cara, tranquila Inmey, escúchame, tranquila, hey, tranquila, hey Inmey, escúchame, tranquila, tranquila, a la cara, golpea la cara, eso, ahí, nunca Inmey, nunca, vente Inmey, arriba, 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 agarra aire, agarra aire, y la cara, no dejes de golpear,oticén, acúchame, tranquila, en mi co� de pie, para que con la cara,autre, a la cara, where, agarra aire, agarra aire, agarra aire, agarria, que la fuerza y changedward, ragucha aire, agarra aire, agarra aire, agarra aire, agarra aire, agarra aire, agarra que los ¡Nunca! 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 ¡Nunca, nunca y me! ¡Tranquila! ¡Nunca! 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 ¡No le pongas atrás de la cabeza! ¡Triérate como dos! ¡No la dejes! ¡Posición de lucha! ¡Aéjate! ¡Posición! ¡Eso! 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 ¡Vamos a levantarte! ¡Vamos a levantarte! ¡Ven! 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 ¡Arriba la cichona! ¡Ahhh! ¡Ven! ¡Nunca! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡ będę! ¡ ¡Fu! 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 ¡F! 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 ¿F! ¿F? Dos guerreras, dos guerreras. Dos guerreras, dos guerreras. Dos guerreras, dos guerreras.